Hola, mi nombre es Carlos Zavalle y esta es una nueva columna extraída del programa radial La Cultura del Payaso, que como ustedes ya saben, se emite aquí, por esta emisora. Poeta, profesora de dibujo, grabadora, mujer de teatro, juglar y titiritera. Había nacido en Buenos Aires el 6 de noviembre de 1918 y falleció el 15 de marzo de 1984 en la misma ciudad. Tuvo entre sus maestros nada más y nada menos que al pintor Enrique de la Rañaga y al gran Lino Enea Spilimbergo. En vida, realizó infinidad de obras de teatro para títeres junto a su esposo. Expuso sus pinturas en varias galerías de la Argentina, la primera de ellas en Van Riel, en el año 1947. Y también llevó su arte por países como Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador. Recorrió Europa y Asia, exponiendo sus trabajos y realizando funciones de títeres con la compañía teatral La Andariega. Durante la década del 50 y del 60, llevó por todo nuestro país sus espectáculos unipersonales, recreando las formas tradicionales de los viejos juglares. Fue una dibujante muy particular, de gran jerarquía. Pero aparte de nombrarla hoy en esta pequeña columna, quiero contarles que navegando por esos laberintos inabarcables que tiene internet, me topé, no por casualidad, ya que lo estaba pesquisando, su único libro editado. Pero, se trata de un libro de poesías que obviamente deseo sacarlo de la invisibilidad y recomendárselos enfáticamente. Si bien yo ya tenía alguna referencia a estos textos, recién pude leerlo hace unos días. En lo personal, les cuento que valió la pena. Si son afectos a ese cisne negro de la literatura que es la poesía, aquí les presento una verdadera joyita que incluye también un par de autorretratos hechos por la autora. Fue editado por primera vez en la ciudad de Quito, Ecuador, en el año 1952, y se titula Piedra de Mente. Recuerden su nombre. Esta mujer se llamaba Elba Fábregas. Solo les voy a leer un brevísimo párrafo de uno de sus poemas. Hagan como el señor de enfrente, que anda desnudo para que no le vean la cara podrida. Les repito. Piedra de Mente, el libro de Elba Fábregas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Avalle y los espero, como siempre, en la cultura del payaso. Un gran abrazo.